Te amé en silencio Sin más palabras ni lamentos Sin verme adentro Te amé en mis gritos Infortunios, desesperos, mis lamentos Te amé en mis sueños En mis desvelos Te amé con fuerza Te amé sin pausa Te amé sincero Me hiciste añicos el corazón Le hiciste daño con tu razón Tú me quitaste la ilusión Te robaste mi pasión Ya yo no siento más amor Me hiciste añicos el corazón Le hiciste daño con tu razón Tú me quitaste la ilusión Te robaste mi pasión Ya yo no siento más amor Te di mi aliento Te di mi aliento Te di mi aliento Y aquellos besos Te di mi historia Te di mi vida Te di mi amor Son tus maldades Son tus maldades Sin quereres Sin quereres De como eres Son tus maldades 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 Me hiciste añicos el corazón Me hiciste añicos el corazón Le hiciste daño con tu razón Tú me quitaste la ilusión Te robaste mi pasión Ya yo no siento más amor Te di mi aliento Te di mi aliento Y aquellos besos Te di mi historia Te di mi vida Te di mi amor Me hiciste añicos el corazón Le hiciste daño con tu razón Tú me quitaste la ilusión Te robaste mi pasión Ya yo no siento más amor Me hiciste añicos el corazón Me hiciste añicos el corazón Ya yo no siento más amor No siento más amor Yo no siento más amor Gracias.